¿Qué es la Fiesta de la Patria Gaucha? Y luego el 7 de febrero, al mediodía, a las 12.30 exactamente, en el Ministerio de Turismo, allí nos recibe toda la plana mayor del Ministerio, el propio Ministro de Turismo Tabareviera, el Vice Ministro Remo Monseglio y las demás autoridades, el Director Nacional de Turismo Roque Baudián, todos están presentes para acompañarnos en el lanzamiento, porque la Fiesta de la Patria Gaucha es un evento ya importante a nivel país, es un evento que marca la agenda turística del Uruguay y que convoca a mucho público, no solamente mueve el turismo interno, sino que también convoca a mucho público que llegue desde el exterior. ¿Y cómo está la temporada estival? La temporada estival, también, un poco en este día y vuelta que tenemos con el Ministerio de Turismo, donde accedemos a información importante del movimiento turístico nacional y lógicamente el que nos interesa a nosotros es el regional, el propio, los datos son muy buenos a nivel de todo el país. Y bueno, en ese sentido, lo positivo es que Tacuarembó no está ajeno a eso, tuvimos un comienzo de temporada muy bueno, un San Gregorio de Polanco, como dicen los gurises, explotando de gente y realmente así se ha visto fin de semana, tras fin de semana, con la alegría de que se ha sostenido la cantidad de visitantes. Antiguamente pasaba que era el sábado, el domingo y el lunes caía y bueno, en estas primeras semanas se ha sostenido la cantidad de gente entre semana. Un Villancina también, con una visita de público muy importante, con el Festival de los Sancinenses, que nuevamente un éxito. Y también, como siempre lo mencionamos, Villancina es un destino de cercanía para nosotros, los que residimos en la capital departamental, a tan solo 60 kilómetros poder disfrutar de un lindo camping, el río Tacuarembó a pleno, que además está también con un muy buen nivel de agua, lo que lo hace aún más disfrutable. Así que, ahora en verano, seguramente como ya también lo remarcabas, San Gregorio de Polanco, con su playa de agua dulce. Entonces, Ancina también, teniendo al río Tacuarembó ahí, sabemos que también puede generar su atractivo y también nos imaginamos que paso los toros también por todo lo que está englobando. Paso de los toros también, estamos en contacto con el director de deportes, con Diego Lazo, con el alcalde lógicamente. Y bueno, tienen previsto ahora para febrero una muy interesante actividad, un campeonato sudamericano de vóleybol, de vóleybol de playa, lo que va a convocar que lleguen, o sea, va a propiciar que lleguen visitantes de distintas partes de la región. Ya hay delegaciones argentinas, brasileñas, chilenas, confirmadas. Y eso siempre suma, ¿no? Porque suma no solamente al visitante que está disfrutando de Paso de los Toros, pueda disfrutar de un evento de calidad, un evento deportivo internacional. Jerarquiza el destino, lo posiciona bien. Hoy Paso de los Toros es uno de los puntos turísticos de nuestro departamento que cuenta con mejor infraestructura hotelera, debido un poco a lo que fue UPM, el post-UPM, quedó una capacidad instalada muy buena. Y eventos como estos que organiza justamente la Dirección de Deportes de Paso de los Toros, le hacen muy bien al departamento, ¿no? También, no dejar de mencionar lo que ha sido Balneario y Porá durante todo el mes de enero, desde el 24 de diciembre, de lo que fue la noche de las luces del 25, que, bueno, tuvo trascendencia a nivel nacional e internacional, por lo que fue el show de drones, algo que repercutió y mucho. Pero a partir de esa fecha también Balneario y Porá, todos los fines de semana, ha estado colmado de público y nos alegra mucho la cantidad de visitantes que llegan desde Rivera, Cerro Largo, Artigas. Balneario y Porá posicionado también como un destino turístico regional, ¿no?